Pensé que no me querías ver más. Es que no quería, pero estuve pensando y me di cuenta que estuve un poco mal. Bueno, más o menos. No sé, Lucho, creo que con todo el tema de mis viejos y de la preocupación que ellos tienen de cómo quedan, yo me confundo un poco y yo no soy así. No quiero ser como ellos, ¿entendés? Yo cuando estoy con vos, Lucho, la paso muy bien y me gusta cómo me cuidás y cómo sos cuando estás conmigo. Me siento como cómoda. Y creo que la gente vale por lo que es y no por lo que tiene. No sé si es por lo que tengo, valgo dos mangos, así que quédate tranquila. ¿Me perdonás? Yo no soy un tipo rencoroso. A ver, pará, pará. ¿Por qué es raro todo esto? ¿Por qué cambiaste así de opinión? No sé, Lucho, porque he cambiado de opinión. Vale, contame. Bueno, porque hoy es tu prueba de modelo y quería que vayas como motivado. Ajá, está bien, está bien. Y que te vaya muy bien. O sea, que ahora que soy modelito y esas cosas y soy re top, me querés y querés estar conmigo. Obvio. No sé, lo sé. ¿Cómo es lo que tester se relaciona? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!